¡Guau! ¡Lo están haciendo genial! ¡Uh, Jorge! ¡Qué buen trabajo con la aguja! Pero, ¿por qué le pusiste labial rojo al Kiki Huaca? ¡Es sangre! Siempre olvido cuál es el extremo afilado de la aguja. ¡Au! ¡Es ese! ¡Guau! Estos chicos no son completamente inútiles. ¿Cómo lo hiciste? Sencillo. No olviden, el primer campista en terminar 20 muñecos podrá comer una pizza deliciosa. ¡Grandioso! ¡Eso es mejor que las feas tortillas con ketchup que sirven aquí! ¿Ketchup? ¿Qué me vieron millonaria? Solo es agua y tintura roja. No puedo creer que en toda la biblioteca del campamento, esta sea la única evidencia fotográfica del Kiki Huaca. ¿Esto es un Kiki Huaca? ¿O un oso? ¿O el encargado del campamento? Ese hombre necesita podarse. ¡Sigue buscando! ¡Hay que hallar pruebas! Lo sé. Estoy harto de ser el hazmerreír aquí. Yo también. ¿Sabes quién se burló de mí hoy? ¡Brian, vejiga, floja! Por su culpa, hay más orina en el lago que el lago. Espera. Creo que encontré algo. Según las antiguas leyendas, a la bestia la trae una planta picante llamada podribaya. Parece que al Kiki Huaca le encanta esta planta. Entonces vamos por esas vallas al bosque, atrapemos al Kiki Huaca y seamos los ídolos del campamento. Buena idea. Así no tendremos nada de qué avergonzarnos. Excepto nuestras carreras y obstáculos. Cierto. Ese problema no tiene solución. ¡Atención! Con cada Huaca hamburguesa, una foto con este sujeto. Increíble que Hazel crea que esa cosa patética puede atraer clientes. Debo comprar hamburguesa. Oye, ¡Loo! ¡Despierta! Ustedes tienen que vender más que Hazel. Se preocupa porque si Hazel es la reina Kiki Huaca, tendrá que bailar con ella frente a todo el mundo. Y ella sacudirá todo su ser frente a mí. No te preocupes. Hazel no va a ganar. Mis galletas tienen un ingrediente secreto. Emma, el amor no es un ingrediente secreto. Olvida el amor. Hablo de un kilo extra de mantequilla. ¡Oigan todos! Esos Kiki Dogs no solo tienen carne de alce. También tienen otras partes. Eso no es cierto. Ok, tal vez alguna pezuña molida, pero ¡eso es todo! No hay que dejar que Hazel gane. ¡Loo! Hagamos un equipo. Tenemos que llamar la atención. Tengo una idea. Solo necesitamos un vaso, un mapache y un mechero, Emma. Eh, tengo curiosidad, pero tengo una mejor idea. Si tú quieres un hot dog, ven y dime ya. Sí, no pares de moverte con un ritmo así. Ya sabes bien qué es lo que hay que hacer. Te formarás y así podrás saber. Por aquí también las galletas saben bien. Las pruebas y puedes ya comerte cien. Y escúchame bien. Siempre hambriento voy. Con galletas, hot dogs, un gran festín me doy. ¡Oigan! No es justo que usen a mi novio para atraer clientes. ¿Tu novio? ¡Anda, Sandy! Ven a cantar una canción sobre mí. Y esa canción se titula Hay una chica loca que no me deja tranquilo. Es un título largo. Es mejor este. Chica loca. ¿Yo ganaré más dinero? Voy a ser la reina chiquiwaka de Sander y viviremos felices para siempre en mi cueva. ¿Tiene una cueva? Aún no ganaste. Qué mal día para usar mi ropa interior rosa con monos. ¿Hay un buen día?